Bueno, sí, y acá estamos de nuevo, comparte esta información, esta es la segunda parte de Pisando Fuerte con Luz Basalar. Ya hemos hablado en la primera parte del programa sobre los Fujimoris, Batter, Audios, Paulina Fachin. Así es. Ahora, en esta segunda parte, que tienes que compartir ya, comparte ya, comparte, comparte ya, vamos a hablar de lo que están haciendo, ese nexo que, oh casualidad, han encontrado Fuerza Popular, Perú Libre, Keiko Fujimori y Serrón. Que ahora van los dos juntos, el día de ayer, dos congresistas, uno de Margot Palacio de Perú Libre y otro de Fuerza Popular, pedían la cabeza de Aníbal Torres. ¿Por qué? Porque había cumplido su ciclo. Así de simple. Pero, todos sabemos muy bien que el Premier Torres es una piedra en el zapato para todos aquellos que tienen visos de corrupción y que quieren seguir defendiendo a las grandes mineras que viven de las riquezas de nuestro país con contratos ley abusivos que no pueden ser cambiados por el Congreso porque el mismo artículo 62 lo impide. Cómprate tú, Constitución del 93, que está 3 soles, 4 soles en algún mercado. Busca el artículo 62, que ya lo hemos hecho acá, empezando fuerte, te hemos enseñado con Constitución en mano, donde dice claramente que los contratos ley no pueden ser modificados ni por leyes, ni por normas legales, nada. Estos contratos ley, ¿qué quieren decir? Estos contratos ley que el genocida Alberto Fujimori, traidor al Perú, dio, es que estas grandes mineras les dan la concesión con la tierra, con nuestra tierra, la tierra peruana. El mejor ejemplo que les estaba diciendo hace un instante es Marcona, Chogán. Chogán es una empresa minera china, ¿ya? Hierro, Chogán. Solamente está permitido en su contrato ley que se lleve, que se lleve solamente hierro. No, nada más. La obligación de la empresa minera, Chogán, escucha, Mirta Vázquez, porque esto te correspondía a ti, y a tu ministro de Energía y Minas, y a todos aquellos que tienen que ver con los organismos de la minería. ¿Ya? Ustedes estaban obligados a ver de que Chogán cumpla eso. Chogán, para que ustedes sepan, es dueño de la tierra de Marcona en registros públicos. Si el alcalde de Marcona quiere hacer algo, ahí mismo tiene que agarrar y pedirle, y los dueños de Chogán tienen que donarle la tierra. Un extranjero, unos chinos, tienen que donarle la tierra para que lo usen los peruanos. Eso es Fujimori, señores. Esas son las grandes mineras explotadoras, con guisos de corrupción escandalosos. ¿Ya? Que pisotean la ley porque tienen el dinero para, o casualidad, cambiar el rumbo de la justicia. Un alcalde que como sea se mete a querer defender a cualquier persona y empiezan, pues. En estos momentos, según me informas ahí en Marcona, hay varios candidatos que están siendo financiados por Chogán. ¿Cómo te das cuenta que un candidato es financiado por esa gran empresa que tú estás denunciando? Muy simple. Porque esos candidatos en Marcona no denuncian ni exigen la salida de Chogán de sus tierras. No. Yo te invito a que en el canal de YouTube de Luz Basalar, Quinto Poder, pongas Marcona Libertad o Chogán, denuncias de Chogán, y vas a encontrar reportajes donde está Luz Basalar y te estoy enseñando cómo están destruyendo el subsuelo. Se están llevando todas las riquezas de Chogán. Ahí lo vas a ver todo. Pero ahora quiero que te des cuenta lo que están haciendo. Y mira cómo un buen ministro de Energía y Minas puede acabar de una vez en una semana expulsar a Chogán de aquí. ¿Por qué? Porque Chogán, hierro Chogán, solamente tiene que sacar hierro de nuestro país. Ese es el contrato que tiene para sacar hierro. Chogán debe tener acá una planta productora donde puedan separar el hierro y ellos llevarse el hierro y el resto no les compete. El resto es de los peruanos. ¿Ya? Y para eso están los organismos fiscalizadores que pertenecen al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Pero casualidad no se dan cuenta. Entonces, Chogán, ¿qué está haciendo desde la época de la pandemia un poco más atrás? Los mismos sindicalistas me explicaron a mí y ahora me han mandado un video que está circulando en TikTok, que te lo voy a enseñar en estos momentos. Están sacando en tortas. ¿Qué quiere decir en tontas? Vamos a imaginarnos. Ellos tienen que sacar solo el hierro, ¿no? Separar hierro y el hierro llevárselo. Ellos están sacando los bloques así, tortas, ¿no? Imaginando bloques así, donde hay hierro, hay oro, hay zinc, hay todo. Y así se lo están llevando a la China. En China se paran y venden todo. Eso es un ilícito. Eso es faltar al contrato. Ese sería el motivo suficiente para anularle el contrato. Y decirles bye bye, que les vaya bien. Pero no lo hacen. ¿Algún medio de comunicación ha hecho lo que ha hecho Luz Basalar nacional respecto a la minería? O sea, cuando tú veas los reportajes que ha hecho Luz Basalar sobre esta minera Chogán en Marcona, te vas a dar cuenta de lo que te estamos hablando en estos momentos. Yo quiero enseñarte este video que me han mandado. De Chogán. De Chogán, les voy a poner. Acá está. Miren. Miren cómo se lleva todo de frente. A mí, en esos reportajes que yo he hecho, tú vas a ver cómo yo me meto a un terreno que está tapado con unas mallas verdes. ¿Ya? Enorme, 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 enorme. Y yo me meto y hay tubos que cruzan todo eso, cruzan. Mira. Barcos. Dice. Miren, se fue la señal. Una sola minera lo que están llevándose, la cantidad de minerales. Siete barcos. Siete barcos se están llevando todo. Se llevan oro, sin hierro. Cuando ellos solamente deberían estarse sacando solamente el hierro. ¿Ah? Sin embargo, sin embargo, no lo hace. Nadie, nadie denuncia esto. Y Chogán sigue haciendo lo que se le da la gana. Hubo una comisión, después que nosotros hicimos el reportaje por Quinto Poder, que se hizo muy viral. Fue una comisión de ministros. Allá estaba Mirta Vázquez, también, de Premier. Fueron. ¿Hicieron algo? Nada, señores. ¿Qué es lo que más duele de Chogán? Esto no es nada. Que se lleven nuestras riquezas, de verdad, duele. Pero no es lo más lamentable, ni lo más terrible. Lo más terrible y lo más lamentable es que Marcona, todos los años que lleva, y no tiene agua potable, señores. Merece el agua a Chogán. Merece la luz a Chogán. Ellos tienen solamente dos veces a la semana, si mal no recuerdo, dos horas al día agua. ¿Ustedes creen que es justo que peruanos vivan así? ¿Donde hay grandes empresas mineras en su tierra que ganan miles de millones de soles mensuales y al año? ¿Ustedes creen que es justo en alguna parte del mundo esto es lógico? Esto es lo que se tiene que cambiar. Y para esto votó el pueblo peruano. Para que se cambie esta situación. Para que esta situación cambie. No para que terminemos viendo lo que estamos viendo. Pero sin embargo, a Aníbal Torres, que está enfrentando, que está pidiendo la renegociación con las grandes mineras, Serrón y Keiko Fujimori mandan a su gente a querer sacarlo. ¿No? Y, o casualidad, fueron juntitos los que escogieron a este Tribunal Constitucional. Y hoy, juntitos, siguen salvando entre ellos. Por ejemplo, Tania Ramírez, la prima de Joaquín Ramírez, ¿ya? La que bailó TikTok, para que veas, de Fuerza Popular. Ella, 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 que se comporta así media matoncita, media vulgorcita, ¿no? Parece prima hermana, no solo de Joaquín Ramírez, sino también de Pati Chirino. Bueno, ella pasó su caso a Comisión de Ética, archivado. Pati Chirino, Rosángela Barbarán, Norma Yarog y no sé quién más. Involucrados en la marcha delincuencial del 5 de abril, hemos visto en imágenes cómo querían que la gente entre, cómo estaban avalando esa marcha, cómo eran las promotoras de esa marcha y de esa violencia. Comisión de Ética, archivado. La dictadura congresal, señores, eso es corrupción en nuestra cara pelada. Eso es corrupción asqueante. Allí en el Congreso no vas a encontrar justicia, allí no vas a encontrar, porque entre todos ellos es, otorongo no come otorongo, y solo se traga otorongo cuando otorongo se está metiendo con sus intereses. Esa es la realidad. Y ahora nos hablan de una hambruna alimentaria, justo nos está hablando Juanita Chang, y dice, necesitamos una planta de abono para la agricultura, es urgente para la hambruna. Claro. Totalmente de acuerdo. Pero también, yo quiero decirles a todos ustedes, que esta hambruna alimentaria es a nivel mundial. A nivel mundial, entren. Yo no quiero que ustedes me crean a mí, yo quiero que ustedes entren y miren a todos lados. Nuestra situación, ¿por qué está peor? Porque desgraciadamente en el Perú es el único país que los monopolios están protegidos por nuestras autoridades, por nuestros congresistas, que son los únicos que podrían cambiar nuestra situación. Métete con Alicor y te caen 20 congresistas encima. Métete con Bacus, 20 congresistas. ¿Ustedes les parece lógico que Bacus, Bacus, no pague el agua cuando tú el agua que usas, que consumes, tienes que pagar, ¿no? Y eso que tú no le estás comercializando, es para tu uso personal, ¿no? Bacus no paga un céntimo de agua. Y usa el agua, el agua, la usa para hacer sus cervezas, sus aguas, sus bebidas y todo. O sea, yo estaba mirando y dije, yo no quiero comprarme a Bacus, no quiero, no se me da la gana, no quiero, no quiero nada, nada que tenga que ver con Bacus. Pero me pongo a mirar, si me compro esto, es Bacus, si me compro lo otro, es Bacus, si me compro aquello, es Bacus, todo es Bacus. Entonces, díganme, señores, esto es increíble. Yo aquí había sacado una captura que quiero mostrarles de lo que es Bacus. Que yo me quedé y dije, o sea, jamás en mi vida había visto tanto, de verdad, acá está. Ven, para que vean, Dios. Esta es la publicidad de Bacus, ¿ya? Bacus, esta publicidad es de cerveza. Hace y importa incluso, ¿ya? Hace hasta de quinoa, la cerveza de quinoa, la cristal, cristal todas las, esto, la cusqueña, la pince, la corona, Estela Arto, el Pacífico, Michelle, Gol. O sea, es increíble, increíble, señores. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? ¿Saben qué? Me van a disculpar, pero yo me siento más que indignada. Yo cuando me acuerdo de Marcona, me da mucho sentimiento. Porque yo tuve el honor de ir a Marcona y fui con mi hijito, fui con mi hijo. Ellos me apoyaron y por el canal de YouTube yo tengo muchos extranjeros en el Perú que me apoyan. Y ellos, pues, yo pedí, así como ahora, pedí ir a Marcona y que me apoyen. Y me apoyaron, me mandaron para mi pasaje. Allá en Marcona también me apoyaron con este al alojamiento, me apoyaron para estar. Yo fui por un día, porque en realidad yo dije, voy un día y me vengo. Pero la necesidad era grande y me tuve que quedar dos días ahí para poder ver todo, absolutamente todo. Me da mucha indignación porque yo me ponía a pensar y decía, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que exista un pueblo en nuestro país que somos ricos, ricos? Y aquellos que se burlan cuando hay esa frase que dice, no más pobres en un país rico, yo quiero decirles a todos aquellos, ¿por qué se burlan? Si ese debería ser el lema que tú deberías buscar hacer realidad. Que no exista un solo pobre en un país tan rico como nuestro Perú. Es, por ejemplo, el deseo que yo tengo para mi puerto chalaco. El puerto chalaco es un puerto rico. ¿Por qué existe pobreza, delincuencia? ¿Por qué? ¿Por qué existe falta de educación, salud? ¿Por qué? Porque la corrupción que se ha inquistado y autoridades que han llegado solamente a saquear, nos tiene como nos tiene. Entonces, cuando tú quieras burlarte de esa frase, en vez de burlarte deberías hacer la tuya. No quiero más pobres en un país rico. Y por eso es que denuncio todo lo que está pasando. Por eso es que informo todo lo que está pasando. ¿Cómo puede ser posible que en pleno siglo XXI exista un pueblo en el Perú que no tenga agua potable cuando tiene unas grandes mineras sacando todas sus riquezas de su subsuelo? Señores, es como que en tu casa tengas en tu jardín, le hayas alquilado a alguien tu jardín para vivir y que este, ¿no?, esté sacando todas las riquezas de tu jardín y a ti solamente te dé una manzanita. Y tú le tengas que pedir, oye, quiero agüita, ¿me puedes dar agua? Ya está bien, te voy a dar dos. ¿Ah? ¿Para qué están hechas las autoridades? ¿Para qué? Para que defiendan los intereses del pueblo, señores. Para eso están. Y si un congresista tiene que hacer una huelga de hambre o hacer lo que sea para llamar la atención y para que todos se enteren lo que es Chogán, lo que es Antamina, lo que es las mismas bambas, usando a pobladores, disfrazándolos de policía y todo lo demás, y toda mina, toda minería, pues se tiene que hacer. No está bien. No es correcto. Yo no puedo creer cómo se pueden echar a dormir. Yo no me puedo echar a dormir. Me da mucho sentimiento saber que en estos momentos, en estos momentos que yo estoy hablando contigo, hay gente que está cuidando a cuentagotas el agua. O que de repente está abriendo su caño y le llega el agua sucia y cochina. O que de repente está tomando el agua y esa agua tiene plomo. O que de repente está respirando un aire contaminado. Y todo en base a que dicen, la minería, ¿qué te dicen los congresistas? La minería, por Dios, hombre, si la minería no vivimos, no me vengan a fregar. La minería no nos da la cantidad de impuestos que realmente nos corresponde. La minería no está cumpliendo con la parte social que estipula esos irregulares, ilícitos contratos ley. Cualquier autoridad que tenga los pantalones bien puestos se va a un tribunal internacional y hace que indemnicen al Perú por todos esos contratos ley irregulares nacidos en una dictadura fujimorista o fujimontesinista. Señores, porque acá el empresario no puede decir, ay no, yo solamente firmé, no, pero si ellos me querían dar así, no, señores. Acá los dos son responsables. Acá los dos. Vamos a investigar quiénes son los accionistas. ¿Quiénes? Ferrero, un accionista. Oh, casualidad, Ferrero. Accionista de Alicor. Accionista de quién? De la empresa minera Cerro Verde, creo que es, ¿no? No me acuerdo el nombre, me perdonan si es que esto, porque ustedes saben que Luz va a hablar en estos momentos. Cuando estoy con los documentos le doy los nombres. Pero accionista es de una minera, Ferrero. ¿Y Ferrero qué es? Un abogado nada más, recién salidito de la San Marcos. ¿De dónde se acabó el dinero? O podemos presumir que es un testaferro de la procesada como cabecilla de organización criminal que hay con Fujimori. Cuando exista en realidad una autoridad que quiera hacer bien su trabajo, va a empezar por investigar cómo y de dónde consiguieron su dinero esos accionistas de los grandes monopolios. ¿O no, Roque Benavides? ¿O no, Rodríguez Pastor? ¿Ah? Ustedes podrán pagar grandes fufes de abogados, pero la ley es la ley. Y todo el Perú tiene que enterarse de dónde sacaron su dinero, incluyéndolo a Cuña, incluyéndolo a todos. ¿De dónde sacaron? Cerro Verde, ¿ves? Lo dije bien, lo dije bien. ¿No? Lo dije bien. Gracias, gracias. Ustedes son lo máximo. Eso es lo que tenemos que ver. Pero, sin embargo, no se hace. Están todos preocupados. ¡Ay! La Contraloría, señor Contralor Nelson Chag. Explíquele a todo el Perú ¿Por qué su sobrino, Carlos Alberto y Alta Sotelo? ¿No? Está como regidor en el municipio, perdón, está postulando como regidor en la lista de espadaro, que por cierto no va. Podemos presumir que en el municipio de Vendanilla, donde se robaron casi cuatro millones de soles de la gestión espadaro, usted, porque su sobrino está ahí pegadito, Nelson Chag, se cayó y solamente dio un informe así. Porque, aun casualidad, miren, cuatro millones de soles acá. Ustedes han visto grandes reportajes a nivel nacional de cuatro millones de soles en un municipio en plena pandemia del COVID-19. Pedro Espadaro es vocero fujimorista. ¿Ustedes han visto? No. No, no. Ustedes ven que Nelson Chag salga y diga estos son los informes del Callao. Algún fiscal acá en el Callao tenemos dos poderes judiciales, el Poder Judicial del Callao y el Poder Judicial de Vendanilla. Pregunten ustedes ¿cuántos sentenciados por corrupción ha logrado Vendanilla, el Poder Judicial de Vendanilla, por corrupción o el Callao? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Para qué tenemos? ¿Para qué? ¿Para que tapen la mugre o para que metan a los corruptos a la cárcel? ¿Para qué? Y ahora sale Nelson Chag con su informe de la Contraloría o que solidar su informe de la Contraloría diciendo que Dina Boluarte no había cumplido. Entonces, eso chapa Fujimori. ¿Pero quién lo escogió a Nelson Chag? El Congreso Fujimorista. Así es. Y están más preocupados todos los congresistas de que ¡Ay, Dina Boluarte! ¡No cumple! ¡No cumple! Porque el artículo 126 dice de que los ministros, los funcionarios públicos no pueden estar pues, este, haciendo gestión de privados, gestión de terceros. ¡Perfecto! ¿Vale? ¿Están preocupados por eso? ¡Muy bien! ¿Y las mineras ¿Para cuándo? ¿Y los grandes monopolios ¿Para cuándo? ¿Ah? ¿Y los cuellos blancos ¿Para cuándo? Y derogar el hecho de que los expresidentes cobren quitar esas pensiones millonarias a los congresistas. ¡Uy! ¿En qué mundo estamos? Gente que ha trabajado 45 años cobra una pensión dando su vida por nuestro país profesores obreros ¿No? Sacándose el ancho cobrando pensiones de 400 500 soles y estoy siendo buena ¿Eh? Porque hay algunos que creo que incluso cobran menos y un congresista como Jorge del Castillo o una luz salgado o Perico Los Palotes ¿Pueden cobrar una pensión de miles de soles por haber destruido nuestro país? O sea encima te tiendo la cama te echas te orinas te haces todo y encima te lavo todo y no te lo lavo un día ¿No? De por vida ¿No? Esta es la injusticia que hay estos congresistas preocupados Dina Boluarte pidió licencia y ustedes saben que yo soy muy crítica con Dina Boluarte pero ella pidió licencia ¿Ya? Pidió licencia de esos dos clubes que ella era presidenta la Contraloría dice la Contraloría dice ella hizo actos públicos cuando ella pide licencia ella tiene que trasladar su firma de registros públicos a otra a la nueva directiva o a los nuevos que vayan a hacer ella tiene que trasladar eso tiene que trasladar su firma también tiene que dar el visto ¿No? para dejar todo zanjado y ella poder retirarse pero eso no significa hacer gestiones ella no está gestionando ella está haciendo actos que corresponde a su solicitud de licencia yo pido una licencia señores pero al pedir yo mi licencia tengo que todos todo todo lo que yo represento todas mis acciones ¿Tengo qué? trasladarla a la otra persona dejar que la otra persona ya no figure Dina Boluarte figure pericolos palotes en registros públicos pero esas son acciones en base a mi solicitud de licencia no es que yo estoy haciendo un acto público me estoy presentando como la presenta no yo estoy prácticamente dejando en registros públicos a la nueva persona y quitándome yo porque son actos que vienen ya a ver cerebritos del congreso vienen ¿de dónde? de una solicitud de licencia entiendan en su cabeza así vayan en contra de la ley así la inhabiliten no le van a poder quitar el hecho de ser vicepresidenta porque el artículo 126 creo que es lo que habla es que se en funciones públicas pero su cargo de vicepresidenta es de elección popular ¿ya? quieren denunciar la constitución lean la ley lean la ley ¿qué van a hacer? ¿tras tocar la ley? ¿tras tocar la ley? no sean conchudos y sinvergüenza están que blindan en esa comisión ética quien se le da la gana pero sin embargo una una denuncia constitucional al presidente Castillo totalmente ilegal irregular por traición a la patria por haber dicho que puede consultar al pueblo sobre el pedido de Bolivia al mar cuando Alberto Fujimori y Alan García explícitamente hablan de soberanía de Bolivia al mar ¿qué les pasa? ¿ah? no hay razón pero ustedes quieren ir en contra ustedes lo que quieren es usar no y acá nosotros vamos a a seguir diciendo la verdad para que sin importar la decisión que tome un congreso deslegitimado no reconocido y que no representa al Perú un congreso simplemente fantasma dictatorial vamos a seguir evidenciando sus actos que tienen que ver con visos de corrupción con transgredir la ley con ilícitos penales y ustedes sí con traición a la patria porque ustedes están ocasionando un golpe de estado muy sutilmente ¿ya? esa es la realidad claro pues y eso hay que verlo y hay que decirlo no se preocupan en estos problemas que son tan importantes ¿no? y nos hablan a nosotros ¡ay Dios! ¡qué horror! se nos viene nosotros estamos peor claro porque acá hay poderes el dueño de Alicor y los accionistas de Alicor que nosotros todos los tenemos que evidenciar agarran y dicen bueno pues ¿qué hacemos? queremos sacar a Castillo de ahí ya pero para nosotros hacer un golpe de estado ¿qué tenemos que hacer? tenemos que tener de hambre al pueblo para que el pueblo le eche la culpa y a nosotros al pueblo lo agarran de carnada ¿no? todos lo agarran de carnada súbele el aceite súbele el esto hoy día escuché a una pseudo periodista me pasaron un video que decía bueno pero este cualquiera puede comprarlo donde se le da la gana también ¿no? si no quieren comprar ahí de exitosa voy a ver si lo tengo aquí me pasaron me dijeron señora Luz mire como como esta esta periodista como ahora pues ella está este como alicor está que financia esta auspicia exitosa porque ya le están sacando como ella ahora dice de que uno puede comprar en cualquier lado que no es obligatorio que le compre a los de alicor ¿no? vamos a ver ojalá que lo encuentre aquí acá está mire le cortan la llamada al señor porque habla de alicor y escuchen sobre todo a la a la mujer que en verdad me da vergüenza ajena siendo mujer aló qué tal buenas noches aló buenas noches hola qué tal bienvenido lo escuchamos mire aquí los responsables de la subida de precio son los grandes empresarios ellos tienen los productos ¿no? como los empresarios son los que los empresarios del alimento aquí en el Perú por ejemplo alicor alicor ha subido sus precios y vemos que por ejemplo alicor que es una de las grandes empresas está poniendo publicidad inclusive está llevando comida a las ollas comunes y ahora lo están propagandizando le están dando publicidad en Radio Chistosa y ellos son uno de los grandes responsables de por qué a tu bien muchas gracias pero también recordemos que hay otras marcas así es no le gusta el aceite de esa marca compro de la marca peruana que termina en ya usted sabe cuál es entonces siempre hay opciones para poder consumir hay mercado para todos Katiuska gracias por decirme a ver Katiuska a ver si te oxigenamos esas neuronas mamachita ya es bonito sentarse a trabajar en una radio yo he trabajado en radio tuve que dejar de trabajar en radio simplemente porque prácticamente ya ni veía a mis a mis hijos pero lo bonito es no tener que comportarse como geisha a los jefes pudiste quedarte callada la boca Katiuska así porque a ese oyente ya le estaba faltando el respeto cuando le cortaron la llamada pudiste callarte la boca como hizo el otro no decir bueno es opinión pero no quisiste agarrar hacerte la lista tú eres la inteligente no y decir bueno pero también hay otras de marca peruana que no que tienen algo de trans y que pero también pues cada uno puede comprar mamachita estamos hablando de monopolio ¿sabes lo que es monopolio? esas empresas peruanas a las que tú dices que hacen aceite los que realizan aceite te voy a explicar para que entiendas ellos pueden hacer una cantidad de 5000 aceites te lo voy a poner como si fueran manzanitas el monopolio así te lo voy a explicar primero para que entiendas a licor el que le paga exitosa de donde tú estás recibiendo tu platita para comer tu comidita con tu familia que me parece perfecto ¿ya? a licor tiene el dinero suficiente para traerse todo el aceite que quiera y copar todos los mercados todas las marcas esas importadas ¿vale? incluso puede darse el lujo de comprar empresas enteras y hacer el aceite ponerle su marca y todo lo demás eso es un monopolio por eso es que pone el precio que se le da la gana porque aparte de que importan esos alimentos también tiene otros negocios recuerda que los dueños de alicor no solamente son dueños de alicor tienen otros tipos de negocios ¿entiendes? mamuchita ¿si entiendes? ¿no? perfecto entonces las empresas peruanas que están haciendo aceite tienen el dinero no a la cantidad que tiene alicor a ver si alicor tiene 100 millones el empresario peruano que está haciendo aceite tiene vamos a ponerlo así mil soles más o menos para que te des cuenta ¿ya? por si acaso son valores referenciales solamente para que te cuente ¿ya? entonces con esos mil soles ¿ya? el empresario peruano hace la cantidad de aceite que pueda pero que no va a abastecer a todo el Perú por eso es que cuando uno va a buscar un aceite cómodo del Perú vuelan y no se abastecen no se abastecen porque no tienen el dinero suficiente para tener una gran fábrica con miles de trabajadores que puedan hacer esa cantidad porque todo es un proceso esperemos que algún día ¿no? pero sería muy bueno ¿sí o no? Katiuska que por ejemplo en vez del reactivo a Perú darle el dinero a esos monopolios tenga la predisposición de darle a los empresarios peruanos sobre todo que tengan que tengan que producen aquí el alimento un apoyo ¿no? mucho más grande ¿entiendes ahora mamachita? no es solamente hay es que uno el que quiere compra donde quiere sí pero estamos en desigualdad de condiciones tu jefecito a licor tiene todo un mundo de dinero y de negocios el empresario peruano solamente tiene su fábrica y está saliendo adelante el fabricante de aceite acá que hay sido varios que en la época de pandemia hemos conocido ya están luchando por salir adelante más bien calladita te ves más bonita porque particularmente a mí que hago prensa y soy mujer que puedo ser tu madre me da mucha vergüenza escucharte querer tapar la mugre que hace al licor porque al licor al encarecer los precios al abusar solamente porque quiere sacar a castillo y querer tener ahorcado al pueblo para que el pueblo se imponga en contra de castillo está comportándose así como si fuera una mugre entiéndelo ya eso es lo que usted defiende y ¿saben qué? no vean exitosa ¿para qué lo ven? apaguen apaguen que lucas ni que ocho cuartos nada nada y si yo fuera por ejemplo Cecilia García está ahí ¿no? si fuera Cecilia García los mando a la miércoles en vivo y me largo de ahí porque a alguien que está poniendo aquí la soga al cuello al pueblo solamente porque quiere sus intereses y sacar a castillo no anda en frente a castillo por otro lado pero no puedes hacerle eso al pueblo ¿vale? ¿acau claro? ¿me han entendido o no? y si no me ha entendido a ti Oscar le pasan mi número para decírselo en persona ya no se lo digo con manzanitas sino con naranjitas de repente así me entienden mejor ¿no? esto también quería enseñarle los licenciados han estado este esto me mandaron los licenciados también han llenado la plaza San Martín estuvieron en Palacio de Gobierno los licenciados de todo el Perú estuvieron de Junín y de otros lados desde acá mis saludos mi reconocimiento mi cariño un besote a todos ellos de verdad les hablaba de Spadaro ¿no? de Spadaro el Fujimorista Philip Watter miren le han tomado una foto pero ya están fuera de carrera ahí Dios mío ese es el terror de Ventanilla aquí en el Callao es un sinvergüenza ese señor Fujimorista de corazón tenía que ser amigo de la procesada Patty Chirinos que acá también está con su tren descarrilado ¿a quién lleva? a medio chimpún encima esto estamos pasando en el Callao pero claro pues Catiusca hazte una pues y habla en Callao habla siéntete bien siéntete libre no sabes lo rico que se siente decir la verdad y estar del lado del pueblo se siente muy rico muy rico se siente a ver espérense que acá tenía otro no he querido entrar por computadora porque así me siento más cerca a ustedes ahí están las caritas ahí está me faltaba la Moyano ahí está ella tiene su audio donde dice todo lo que piensa hacer miren ahí está lo peor de la historia congresal lo peor lo peor de lo peor visos de corrupción vulgaridad matonería y marchas delincuenciales del 5 de abril ahí están sin embargo no pasa nada en el Congreso nada nada absolutamente nada espero no olvidarme de algo déjenme mirar ya les dije eso qué más a ver a ver a ver háganme acordar qué más falta hablar yo acá tenía separadito es que he tenido que hacerlo lo más rápido que he podido ya sabía lo que me faltaba los congresistas viajeros ahí está cabero del tren con visos de corrupción rosángela bárbara de fuerza popular y sigrid bazán así es ahí están pero como yo lo puse en el post que les puse en quinto poder pero cuando tus valores están por debajo de tus conveniencias terminas estando en esa foto ustedes creen que una persona que realmente ama al Perú y está indignado por todas las injusticias que sabe que ve y que si a un medio de comunicación nos llegan cientos de denuncias imagínense cuántas les llegarán a alguien que es congresista como sigrid bazán porque de Rosángela Barbarán y de cabero ya sabemos que ellos están con el fujimontesinismo con la dictadura congresal y con los visos de corrupción cabero ha salido de la nada cabero simplemente llevó su bolsa de golosinas y le dieron un número en avanza país y ahí lo tenemos ¿no? ahí está pero que hable de valores que hable de justicia y va y se toma una foto y me va a decir a mí y te va a decir a ti es que nosotros porque la democracia ¿sabes? no pues hija no eso no es democracia no hay democracia no eso es diplomacia todos somos congresistas estamos en un evento no mamachita es preferible que salgas en los titulares diciendo Sigrid Bazán se negó a tomarse una foto con Rosángela Barbarán y con cabero porque los considera desleal al pueblo peruano pero no te vas a tomar como si hubiera pues nada ¿no? eso por un lado pero por otro lado hubiera sido más importante que hubieras renunciado ese viaje porque ¿sabes qué? todo el congreso donde tú estás el que denuncias y el que pides que se cierre está alarmando y aterrando al pueblo diciendo hambruna va a haber hambruna va a haber hambruna y si va a haber hambruna ¿por qué se siguen tirando el dinero de los peruanos en viajes absurdos en compras absurdas en eventos absurdos? ¿por qué no ahorran? ¿por qué no se ponen el sueldo a la mitad? ¿por qué no le bajan a todos? ¿por qué sus asesores cobran miles de soles? ¿por qué están gastando en grandes comidas en grandes viajes? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? si el pueblo tiene hambre todo esto tiene que cambiar por eso tiene que haber una reestructuración del sistema la política no puede servir para que tú te enriquezcas y el resto se muera de hambre vamos a imaginar que en ese viajecito de los tres solamente se han gastado vamos a ser buenos 50 mil soles ¿cuántos ¿cuántos peruanos o cuántas familias peruanas han podido comer con 50 mil soles? o de repente ¿cuántos han podido tener medicinas? ¿cuántos casos sociales pudieron atender ustedes como congresistas? si viniste acá al callao te tomaste la foto con los humedales las denuncias que están haciendo de Ackerman Philip Butter y Espadaro le voy a hacer una portada y te pido por favor que las compartas miles de veces la portada de Ackerman Philip Butter y Espadaro miles de veces porque esto se tiene que o sea viniste te tomaste la foto cuando uno de mis compañeros luchadores sociales puso tu foto y dijo ay y sin que lo pasaban en los humedales y todo yo agarré y le dije que haga una transmisión en vivo y que denuncie lo que está pasando pero no pues mamacita ¿tú qué hiciste? ya ha sido de viajecito ¿cómo se puede gastar el dinero? díganme una cosa ¿cómo se puede gastar el dinero de los peruanos? ¿por qué ese dinero de los peruanos? en viajes cuando saben que estamos pasando una situación terrible a ver yo les voy a poner más claro a la dictadora congresal a Mari Carmen Alba a ella que cree que vistiéndose con los trajes típicos de Perú ya nos hemos olvidado de su matonería su vulgaridad y su dictadura congresal que la van a cambiar por Gladys Echai y sale quien ha salido a decir Gladys Echai va a ser la próxima eso lo dijo Quinto Poder y lo dijimos mucho antes lo hemos dicho hace tiempo porque quieren dar un golpe de estado y quieren dar un golpe de estado con todas las piezas en su sitio por eso es que ahorita están hablando de Dina Boluarte porque quieren bajarse a Dina Boluarte para hacer una vacancia para que exista un estallido social para que haya muertos para que haya asesinatos y todo bien paja y Gladys Echai pues está ahí porque es la que amiga del fujimorismo fujimontesinismo conocedora de todo el tema de los cuellos blancos aunque ella dice que no sabe nada 10 años de fiscal de la nación empezó con el narcoindultador Alan García 10 años Gladys Echai y el Ministerio Público terminó involucrado con cuellos blancos lleno de corruptos eso habla de su incapacidad de ella eso habla fiscales que agarran el expediente se lo meten debajo del asiento y nunca más ven luz y por eso ese expediente no llega a juzgado y por eso es que vemos corruptos postulando 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 ¿no Gladys Echai no? miren que se tiene que acabar se tiene que acabar algo se tiene que hacer ay Sigrid Bazar nos dice Bici que ella ha dicho que renunció al dinero y que iba a viajar con su plata no le creo pero si fuera cierto igual le diría ¿acaso con ese dinero no pudiste no irte muy lejos ¿ah? sales del congreso y te das una vuelta por el centro de Lima como he hecho yo en muchas ocasiones y vas a encontrar a ancianos ancianos durmiendo en las calles y no estoy hablando de ancianos alcohólicos no estoy hablando de gente que viva pues con problemas mentales no gente anciana que no puede regresar a su casa porque de repente vive en un cerro y viene golosinas en el centro de Lima o de repente no va porque el hijo o el familiar donde vive lo humilla le golpea casos así existen en el centro de Lima si tú vas por el centro de Lima vas a encontrar un montón de gente mayor que sería feliz Sigrid Bazar que tú salgas de cobrar mira yo no te pido que gastes todo porque están en todo su derecho y su sueldo pero que mil soles nada más de los trece mil no mil soles los cincuenta 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 tienes diez veinte y que te recorras y a los veinte primeros que tú encuentras que están vendiendo en la calle de ambulantes le de cincuenta 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 tú sabes lo feliz que sería esa persona cómo cambiaría su cara a y lo feliz que te sentirías tú date el lujo de hacerlo date el lujo porque en ese momento cuando tú lo hagas ahí vas a conocer a Dios ahí vas a conocer se lo vas a presentar a ese señor porque eso se llama solidaridad bondad esencia es hermoso hazlo y vas a ver cómo vas a seguir pero ¿qué está haciendo? ¿qué están haciendo en el congreso? ¿están ahorrando? no no están ahorrando baricarme en Alba black talk sobrevaloradas salió un reportaje y ya está pero acaso te tienen mañana tarde noche con lo mismo no han dicho devuelvan esas black talk venga para acá la plata no tampoco hablan de que el pueblo tiene hambre pero gastan el dinero del pueblo no señor Julio Velarde del MEF no que por cierto no está su título en la Sunedo y ya sé que les debo el programa de los 130 congresistas los tengo miren se los voy a enseñar así rapidito eso lo voy a hacer eso sí lo voy a hacer con el programa de OBS para que ustedes lo puedan ver me dicen Lugo ¿por qué no has hecho? no quiero que piensen falta de tiempo es pero los tenemos a los 130 congresistas aquí está miren acá tenemos a todos este es un gracias a las personas que me están apoyando acá tengo a los 130 congresistas sus títulos donde han estudiado y todo lo demás quién está y quién no está señores así que sí lo voy a hacer tranquilos ¿ya? Daniel nos dice yo quiero ser solidario mira Daniel no hay necesidad de tener un montón lo único que hay que tener es la voluntad si en algún momento tienes la oportunidad puedes hacerte 100 gelatinas opa vamos a hacer 10 gelatinas o de repente comprar 10 panes echarles su mantequillita una bolsita y sales a la calle y a las personas que están trabajando en las calles y que incluso tienen hijos se los brindas vas a hacer de este un mundo mejor acuérdate y vas a ser muy muy feliz si tienes ropa que no te queda y no sabes a quién darla pues puedes ir y darlo a quien corresponde si estás cambiando de muebles y antes de dejarlos solamente tirados averíguate siempre hay alguien que lo necesite siempre va a haber alguien que lo necesite hagamos de este un mundo mejor si se puede enseñemos a estos congresistas que el pueblo peruano es unido y que el pueblo peruano está cansado es una vergüenza lo que están haciendo es totalmente vergonzoso y vamos a llegar a lo que siempre les digo no están sobreponiendo sus conveniencias a los valores que ellos deberían demostrar yo no podría tomarme una foto ni siquiera tomarme un café ni siquiera agarrar los saludaría por cortesía por educación buenos días buenas tardes pero no podría sonreír al lado de personas que sé que forman parte de una organización acusada de criminal que gracias a esa organización acusada de criminal hubo asesinatos existen desapariciones todavía existen familias que siguen llorando a sus seres queridos que no le pueden dar cristianas apunturas yo no podría estar cerca de ellos no podría pero bueno cada uno pues hace lo que se les da la gana porque en realidad llegan al congreso no para servir al pueblo sino para servirse a ellos y que se sirven bien se sirven bien esa es una realidad gracias Vilma un abrazote a toda la gente de Puerto Maldonado un besote para todos ustedes Carmencita nos dice que son los que están en la calle son extranjeros no no solamente los extranjeros y no son un montón extranjeros porque hasta los extranjeros como piden este apoyo y todo lo demás están incluso mucho mejor que peruanos yo te invito a que pases por el centro de Lima y vas a encontrar a personas ancianas de la tercera edad que están vendiendo sus dulcecitos y todo lo demás con este frío y todo a altas horas de la noche a altas horas de la noche así que vayan si se puede y la nueva constitución con un por eso yo digo como voy a tomar una foto con alguien que dice que no podemos tener una nueva constitución como como que está apoyando que esas grandes mineras sigan sacando las riquezas y que el pueblo peruano donde están esas riquezas siga siendo más pobre más maltratado más humillado como puedo tomarme una foto si Gris Bazán tú no sabes lo que es ser luchadora social no sabes lo que es ser activista tú eres una vergüenza para todas las activistas te lo puedo asegurar ya pero hay otra cosa ya sabía yo me había olvidado no y con esto acá vamos a terminar con broche de oro no con broche de olor a popof miren lo que acaba de darnos el calabacita el frustrado María Teri pobrecito pues este imberbe no se da cuenta de que le guste o no déjenme ver dónde está su viveza ha posteado él acá está ha posteado contento dice miren lo que ha hecho este periodista español lo máximo bravo 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 pero acá está Luz Basalar para destrabarte a ti y a todos una vez más vamos a escucharlo ya vamos a escucharlo ahí está en huila hopi vamos a ponerlo así ahora no pues oh mi amor ahorita no me llamen chicos Federico Jiménez los Santos es el periodista radial más importante de España muy importante también son sus columnas que saquen el mundo pero las mañanas con Federico es el programa que escucha todo España es el periodista lejos el periodista radial más importante de España es un pozo de sabiduría un hombre que ha leído mucho muy culto fue higierdista de joven así que conoce Marcimo como pocos y conoce mucho conoce mucho a nuestro país conoce muy bien a nuestro país ha hecho muchos comentarios sobre Perú la radio ese periodista español que está más empapado sobre nuestro país y ayer estuvo realmente espectacular así que lo dejo con lo que dijo sobre atención los profundos conocimientos que muestran con respecto a nuestra patria lo agudo lo certero lo caustico y lo ácido que puede ser sobre la situación política peruana anda cobarde que no tienes los huevos para decir acerca del indigenismo porque el indigenismo se ha convertido en la bandera del comunismo porque acaba con la idea de propiedad y de legitimidad todos los indígenas dicen todo es nuestro porque nos omitaron los españoles en Perú por ejemplo el 9 de cada 10 peruanos es mestizo blanco solo hay un 1 de cada 10 que es indio dentro de los indios hay tribus diversas cosas más algunos conocidos y otros apenas conocidos están en la selva en el Braem donde se cultiva la coca el Braem es una región en la que manda sendero luminoso al 90% la camarada Vilma ha anunciado que el futuro está en sembrar coca cada vez más coca naturalmente para hacer cocaína pues si es para masticar coca yo he masticado coca he tomado té de coca en Perú por supuesto me mareado ya tiene el mismo sorroche que si no hubiera tomado nada y ya van chac chac así con la la rompe y una hojita verde ¿qué hojita verde? el negocio está en el polvo blanco naturalmente ¿y qué es lo que ha pasado en Perú? algo que se veía venir y se han puesto unos idiotas en el primer gobierno para luego cambiarlos que parezca que han cambiado cuando en realidad vamos a peor exactamente y han puesto el ministro del interior al abogado de los cerrones a los que han pillado a la madre con un millón y medio de soles en cuentas secretas de dólares y soles y además que se caracteriza a todo el grupo que está en el poder entrando y saliendo por ser todos cocaleros el ministro del interior que tiene una cara que le da un susto al miedo es una cosa bueno Boris Karloff a su lado Miguel Bosé de joven una cosa tremenda da miedo verlo y les cuento cuando habla hace 10 días en el brem en la zona de coca alentando a los cocaleros a no obedecer la ley porque el futuro está en la coca china es decir ojo que viene el narco Perú Perú sigue la estela de Bolivia y apuesta para aumentar la producción de la hoja de coca la nueva normativa que prepara el gobierno de Castillo incluye planes para expulsar del país a la DEA la agencia antidroga de Estados Unidos el ministro de interior que está detrás de esta ley ha reconocido que fue abogado de Vladimir Cerrón presidente en la sombra y acusado de dirigir una organización ahí sigue un ratito más hay un escalón el primero es Vladimir Cerrón el Lenín de los Andes que ya hace meses ya que dos meses que publiqué subió el Lenín de los Andes Cerrón pero María Tegui puede a ver sin huevos me encantó eso de sin huevos el María Tegui sin huevos escucha para que te quede claro solamente hay que ser muy un barrio bajero para permitir que un extranjero hable sandeses estupideces como este señor Jiménez Los Santos que podrá tener todo el recuteco que ahora te lo voy a decir yo pero que no es quien para venir a hablar sobre nuestro país que vaya y resuelva sus problemas de España ¿vale? pero acá te voy a decir las incongruencias pedazo de ignorante que tienes que servirte de tu apellido para existir pobre y triste infeliz tú jamás vas a saber lo que es ser alguien porque toda la vida vas a tener que servirte de tu apellido ¿ya? que lo maltratas que no lo dejas a la altura pero ahí lo tienes ¿me entiendes? esa es la gran diferencia con los peruanos con valores tú has puesto esto y has dicho bravo es que él conoce muy bien el Perú claro pues ¿no ves que este otro imberbe otro habla lo que ustedes le dicen cuando miércoles ha venido acá al Perú a quedarse aunque sea un par de meses para investigar ay la camarada Vilma habló y dijo que la coca hace cuantos años papachito lo dijo ayer ¿ah? el Ryan el Ryan está dominado por sendero ¿en qué mundo se quedó este señor? lo que ustedes le dicen ¿qué sendero? ¿qué sendero? ese narcoterrorismo donde están involucrados por ejemplo presuntamente Joaquín Ramírez o Kenji Fujimori o la misma Keiko ay quieren sacar a la DEA aquí en la DEA dime ¿qué DEA? ¿de qué nos ha servido que existan organismos internacionales acá o que venga esta institución que es de Estados Unidos la DEA ¿de qué nos sirve? si somos uno de los países que más exporta drogas ¿cuál ha sido el beneficio que estén aquí en nuestra tierra? ¿cuál? ¿ah? y tú lo pones a este ¿y qué pasó? este está hablando Cerrón Cerrón pero Cerrón ahora es amiguito de tu amiga Keiko de la Fujimori juntitos han elegido el Tribunal Constitucional eso no le has dicho a este payaso no le has dicho eso no lo has actualizado en los temas ¿ah? a este Jiménez los Santos que sí en su juventud fue comunista no izquierdista comunista confeso comunista por muchos años perteneció a un partido llamado Patria Roja o no sé qué más allá en España franquista y de ahí y de ahí porque ha pasado por todos lados viajó a China y dijo ay me he dado cuenta que no entonces ahora socialista se declara socialista apoya a Vox y mira la incongruencia Vox es un partido en España nacionalista ¿cómo nace Vox? Vox nace porque en España la inmigración irregular e ilegal y te lo habla una luz basalar que tiene nacionalidad española y que he vivido en España en la época más fuerte de inmigración yo tengo doble nacionalidad ¿ya? si tú no estás hablando con una ignorante por si acaso ¿ya? para que te quede claro la inmigración que ahora se está viviendo acá en Perú igual empezó allá en España aceptando a todos haciéndoselo bueno vengan todos 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 pero hubo mucha gente que no fue a trabajar y fue a delinquir entonces no solamente era de un país eran de todos los países y empezaron a querer pues pasar por encima de las costumbres de España del pueblo de España algo que yo como inmigrante ahora ya nacionalizada española pero yo siempre he respetado yo cuando llegué a España en el momento más difícil creo donde sí existía muchas situaciones que tenían que ver con racismo supe y viví toda esa transformación de España y en verdad hay que agradecerle mucho que abrió las puertas en una situación difícil a mucha gente pero ya la inmigración se desbordó y no hablo de la inmigración latina hablo de la inmigración de otros de África de Marruecos y de todos es ahí donde nace Vox nace porque ellos quieren recuperar su identidad nacionalista ¿entiendes? ¿entendiste tu cerebrito? identidad nacionalista españolísimos ¿ya? ¿ya? por eso es que ellos están también en contra de la independencia de Cataluña que por cierto todos mis hijos son catalanes nacidos en Cataluña ¿ya? ellos no reconocen y no quieren la independencia de Cataluña ¿me entiendes? eso es Vox Vox está en contra de esta inmigración tan terrible tan irregular ¿no? que va en contra de su identidad nacional y están en todo su derecho está en contra de la ideología de género ¿ya? tu programa es yo caviar por si acaso los caviares están a favor de la ideología de género ¿qué quiere ser la ideología de género? lo de enseñarle a los niños en las escuelas de en eso está en contra Vox enseñarle a los niños en las escuelas de que ellos pueden elegir a los dos tres años si quieren ser mujer si quieren ser hombre ¿no? y que todo lo que tenga que ver con el sexo ¿ya? desde chiquititos ¿no? ellos están en contra de toda esa ideología de género que habla de inyectarle hormonas a los niños a partir de los ocho o nueve años que para mí es una monstruosidad ¿ya? así nace Vox este señor ateo ateo y ateo es una característica de los comunistas recuérdalo toc toc María Tegui ¿ya? no te voy a decir eso no te voy a decir sin huevos porque si no ofendo y tu tío no tiene nada que ver en esto perdón no sé si será tu tío tu vistío la verdad pero no sé ya pero la cuestión es de que escucha sin huevos en la refrigeradora no vayan a ser mal pensados no se vayan a poner a llorar tampoco vayan a salir ay Dios mío qué horror cómo me han dicho esto bueno este señor es ateo Jiménez Los Santos es ateo tiene una súper característica de los comunistas que le ha quedado ¿no? y ahora después de estar al lado de Vox se ha acercado un poquito se ha acercado al Partido Popular al liberalismo y la gente lo está juzgando también por eso este señor ha repetido una serie de incoherencias ¿no? como el hecho de que lo que acabo de mencionar porque simplemente ustedes le han pasado mal el dato mala plana ¿ya? este señor todo el mundo lo ve en España solamente los que escuchan radio son las personas pues que son adultos mayores pero este señor ha tenido un montón de sentencias porque está acostumbrado a hablar así sin fundamento ha sido querellado y tiene sentencias y tiene procesos hasta el 2018 creo que ha tenido procesos ¿ya? y este señor se ha declarado un gobierno socialista y acuérdate que eso es lo que ustedes dicen acá en Perú es un gobierno socialista este señor ¿cómo será? ¿qué dice? ay el ministro del interior tiene una cara azul que da terror ¿no se ha visto en el espejo? no se ha visto en el espejo ¿ah? y aquí yo no estoy hablando de lo que mañana más tarde si el ministro del interior dura o no dura y esto que son unos idiotas que esto es muy fácil hablar cuando se habla de lejos pero este señor desconoce totalmente nuestra realidad este señor dice el indigenismo dice todo es mío todo es mío es que el indígena que es propio de tierra todo es de él pues y tienen que asumir les guste o no que los españoles llegaron a América y se adueñaron de algo que no les correspondía y esa es una realidad que hasta las grandes autoridades lo han reconocido hay el indigenismo todo es mío es de ellos pues pochito es de claro que sí y los comunistas han tomado eso no sueñes hombre no sueñes acá el único que tiene características de comunista es tu amigo Jiménez los santos este este que desconoce totalmente la realidad del Perú y que le han dado mala plana ustedes eso es para que se den cuenta ¿por qué no le avisaste a los santos? ¿ah? ¿por qué no le avisaste que Keiko Fujimori y Cerrón los dos juntitos eligieron el tribunal constitucional y esos magistrados sin debatirlo en el pleno sin ver los informes de contraloría ahí si Nelson Chang no dice nada ¿no? ahí si no agarra se queja y se jala los pelos y dice ¡hey! ¿qué pasa? contraloría ¿no? ahí si los congresistas se pasaron por el forro de la falda y de los pantalones todos los informes de contraloría de los postulantes a a magistrados pero hoy el informe que tiene que haber con Dina Boluarte ese si lo cogen desde ahí ustedes están deslegitimados María Tegui de verdad da vergüenza sin huevos de verdad da vergüenza de verdad no te preocupes Vilma bueno ya lo conocen ya ahora están usando eso pues hay pobrecito es que como él no tiene de verdad como él no tiene argumento ¿qué hace? tengo que agarrar y tengo que decir y tengo que poner bueno yo creo que hasta ahí hay algo muy bueno hay algo muy bueno que este yo quería decirles a todos ustedes el señor el jefe de Indecopy merece unas palmas enormes yo quiero mostrarlo ahora él hace una semana más o menos ya denunció a Rexol y le está pidiendo esto tampoco hablan los canales ¿no? pero nosotros vamos a ponerlo desde el 13 de mayo del año 2022 a las 15 horas 26 desde el Indecopy y en el ejercicio de nuestras facultades y competencias hemos presentado una demanda judicial ante los juzgados especializados en lo civil de la Corte Superior de Justicia de Lima en contra de la empresa Repsol por 4.500 millones de dólares por su responsabilidad civil extrema por los daños y perjuicios ocasionados a consecuencia del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla en el Callao hemos planteado esta demanda en concordancia con las normas del Código Civil el cual establece que quien opera un bien riesgoso peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa cause daño a otro está obligado a indemnizarlo asimismo la acción indemnizatoria puede ser dirigida contra el asegurador del daño quien responderá solidariamente con el responsable directo de este además los perjuicios y el daño moral sufridos por la población de dichas zonas están amparados por ejecutorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica el derrame de crudo de la empresa Repsol afectó aproximadamente a más de 700 mil pobladores se cerraron múltiples playas limitando el acceso público además dejaron de funcionar comercios restaurantes y servicios turísticos entre otras importantes actividades que tienen gran demanda en temporada de verano varias asociaciones de pescadores de todas las caletas entre ventanilla y barranca claramente identificados en los informes de OEFA también fueron afectados el monto del petitorio que hemos presentado es de 3 mil millones de dólares por los daños causados y 1.500 millones de dólares por el daño moral a los consumidores usuarios y terceros afectados esta cifra debe ser definida finalmente por el juez al momento de resolver y serán las empresas comerciales emplazadas las que responderán este es el primer caso en el Perú en donde se demanda la responsabilidad civil de una petrolera internacional en defensa de los intereses de la población lo que podría generar un precedente jurisprudencial único en nuestro país muchísimas gracias palmas para Julián Palacín bravo 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 Palacín eres un héroe te estás ganando el cariño de todo el Perú porque tu video me ha llegado un 800 mil veces un montón de veces sino que hay tantos mensajes que se me iba se me iba hoy día he estado pues durante estos días he estado borrando muchas cosas que ya hemos conversado y ahí está es cierto de que el juez pues va a tomar una decisión son 4 mil 500 millones de dólares ya que Rexol para ellos es una bicoca es una una cucharadita nada más de todo lo que tienen que Rexol si no se quiere ganar el repudio de todo el Perú debería ni siquiera esperar y debería pagar pero como como son los grandes empresarios entre comillas no la avaricia es más grande no acuerden cuando salió Mirta Váquez a decir que habían quedado con Pedro espadaro ahorita ese Pedro espadaro el que les estoy hablando yo el que todos los canales de televisión lo blindan porque tiene a sus amiguitos fujimoristas como productores ¿no? bueno él había pues llevado a la a la toc toc de Mirta Vásquez a esa reunión con el ministro y todo lo demás y con Rexol ay ¿qué van a dar de inmediación? van a dar una canastita de víveres era para pop-off y va a dar trabajo a los a los damnificados para que limpien las playas imagínense a qué punto de tontería después van a dar tres mil soles era increíble ¿no? bueno este señor Julián Palacín en verdad es un valiente y si Rexol no quiere ganarse el repudio de toda la gente de todo el Perú debería de una vez aceptar por otro lado yo quiero decirle a todos ustedes justo ahorita uno de los que comentaba decía pero esto va a llegar al TC yo les voy a decir un gran consejo que por mi experiencia como activista y también en prensa las luchas y toda justicia social siempre en el 99% de los casos se gana en las calles cuando ustedes sepan que va a haber la audiencia sobre este caso de Rexol organícense todos los colectivos ya desde ahorita convoquen a una marcha y párense en Rexol todos para que Rexol asuma esto no puede quedar así si el pueblo no alza la voz si el pueblo no se indigna y pararte con tu cartulina es una protesta alzar la voz es una protesta no los actos terroristas de los grupetes fujimoristas o fujimontes que están sueltos en plaza gracias al fiscal Pablo Sánchez otro vicio de los actos terroristas que presuntamente estaría aliado a los rezagos de los cuellos blancos amigos de la procesada como cabecilla de organización criminal que hay con fujimor porque ellos hacen y deshacen ahora van detrás del jurado nacional de elecciones ustedes han visto la caricatura de Carlin lo único que yo admiro de toda la prensa nacional es a Carlin el caricaturista que bien que bien me encantó cuando yo hice el reportaje sobre Jean Pietri Patti Chirinos algo que también fue wow fue viralizado porque nadie sabía quién era Jean Pietri y todo lo que se manejaba aquí en el callao nadie habló de ese tema ningún medio de televisión nacional agarró y se lo compró y dijo vamos a hablar mira estos nexos que hay no claro que no no les convenía pero Carlin que bien ¿no? puso a Patti Chirinos a Jean Pietri a Curi y a Montesinos ¿no? Patti Chirinos decía no te metas con Jean Pietri Jean Pietri decía no te metas con Curi y Curi le decía a Montesinos no te metas con Montesinos o sea entre todos ellos estaban ahí ¿no? estaban unidos igual ha hecho una caricatura donde está la banderita de la organización acusada de criminal fuerza popular en el tribunal constitucional y a punto de ponerse en el jurado nacional de elecciones ¿por qué? porque Keiko Fujimori está usando a sus grupos terroristas con actos terroristas llamados la pestilencia o cobardientes o como quieran llamarse con más de 12 procesos en fiscalía donde van y se burlan de los fiscales donde van y te tumban tu casa hacen lo que se les da la gana y nadie dice nada en fiscalía eso no es protesta eso no es protesta ¿ya? porque ni siquiera estamos en una en una etapa electoral donde estos grupos porque la protesta es con un fin estos grupos no van a pedir mi partido quiero que me lo me lo escriba no me ha revisado los planillones no no van a insultar van a ofender a Salas Arena y quieren que renuncie bajo presión quieren hacerlo renunciar eso es Keiko Fujimori eso es el terrorismo de estado de Keiko Fujimori que está acostumbrada que lo ha heredado y se le ha quedado y se lo ha aprendido desde la época de su papá el genocida quieren al cansancio haciendo que Salas Arena se vaya mire que ya tiene al primo de Joaquín Ramírez uno de los elegidos por el congreso para que esté en el jurado nacional de elecciones ¿ya? está ahí está ahí perdón no sé si fue el congreso o el poder judicial pero uno de los dos fue el que eligió o el colegio de abogados de Lima no sé no me recuerdo ahorita les mentiría pero ahí está el primo de Joaquín Ramírez es en el jurado nacional de elecciones como en el magistrado ahora quieren ir por Salas Arena Salas Arena ya ha dicho que no va a retroceder y eso es bueno esperemos ¿por qué? ¿por qué quiere Keiko Fujimori hacerse del jurado nacional de elecciones? porque al hacerse del jurado nacional de elecciones puede hacer que saquen una resolución y digan que este estas elecciones del 2021 fueron un fraude y por primera vez decir hubo fraude con pruebas no le interesa para nada porque esa es Keiko Fujimori esa es la dictadura de Keiko Fujimori las leyes no existen no sirven no valen y cuando hay gente que le agarra cariño como por ejemplo el juez Zúñiga ¿no? que la dejó que haga campaña le dio permiso para todos lados y no ni siquiera tuvo un poquito de coeficiente intelectual para agarrar o de lógica elemental para decir a ver si tú presentaste un avias corpus al tribunal constitucional para salir de la cárcel porque te podías contagiar de COVID y quisiste pasar al resto domiciliario ¿cómo me vas a pedir permiso a pedirte a pasear ahí a todo para hacer tu campaña proselitista? pero no pues el juez Zúñiga con unos visos de corrupción escandaloso que hay que hay que hay que estarlo señalando a cada rato fue el que le dijo al fiscal José Domingo Pérez aceptó las demandas de ellos ¿no? y dijo bueno lo que pasa es que la defensa de Fujimori de la procesada dijo no las pruebas no sabemos cómo si ustedes me acusan de esto ¿qué pruebas tienen? a pesar que ya tenían todos los folios ¿ah? que hizo el fiscal José Domingo Pérez se lo presentó explicadito como para manzanas entonces ahora el juez Zúñiga va a tener que comerse todo eso y va a tener que llamar a juicio ya de una vez así rápido ya a ver que les quede claro a todas aquellas autoridades aquellos canales de televisión y a todos aquellos pseudo conductores a todos a toda la confiega a todos los grandes empresarios se lo dice una ciudadana que hace una labor periodística en defensa de la democracia de mi país nuestro país y que estuvo y fue una estudiante universitaria que luchó contra la dictadura fujimorista o fujimontesinista asesina donde vivimos un terrorismo de sendero y un terrorismo de estado con los fujimori ¿ya? jamás vamos a permitir que una procesada como cabecilla de organización criminal tome nuestro país y que particularmente yo como medio he denunciado muchos visos de corrupción dentro del juzgado nacional de elecciones a la hora que toman sus decisiones los magistrados que gracias a Dios ya no están a la hora de vacancias pero no vamos a permitir que Keiko Fujimori haga su dictadura bajo sombra no no y un congreso deslegitimado ni siquiera debería estar funcionando esperemos más bien que el presidente Castillo que está al lado de Aníbal Torres se apriete bien la correa y salga y cuando busque más bien en los mecanismos legales para poder cerrar ese congreso de la vergüenza esa dictadura congresal donde el pueblo peruano no encuentra justicia ni encuentra leyes que favorezcan en defensa de su futuro y de su progreso y que se enfrente de una vez a estas grandes empresas mineras monopolios porque acá el pueblo peruano y sobre todo los que hacemos prensa no podemos permitir que existe una confier que vaya por encima de la democracia y los derechos del pueblo a nosotros por encima de todo nos tiene que prevalecer el hecho de vivir en una democracia quizás sale caída siempre lo digo quizás un poco debilitada pero democracia al fin y Keiko Fujimori ya fue espectorada tres veces de las elecciones presidenciales no vamos a aceptar que existe una cuarta cuando está a puertas de un juicio ¿ya? así que si están pensando usar ese tribunal constitucional estoy más que segura que van a ser miles y hasta millones de peruanos que van a terminar en el frontis de ese tribunal constitucional y que de repente de repente ahí sigan a volver a conocer la furia inca porque la primera marcha de los cuatro suyos les va a quedar chico como existan instituciones que sigan queriendo avalar las actitudes dictatoriales con visos de corrupción de la procesada como cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori que ya va a poner a su otra muñequita de torta Gladys Echaís como presidenta del congreso para tristeza y vergüenza de todos los peruanos y sobre todo de los chalacos que hasta ahora somos víctimas de los rezagos de los cuellos blancos en los jugados de nuestro querido puerto chalaco donde las cabecillas de Chimpún Sea Riva de Neira Omar Marcos sus aliados Espadaro Otra Cabeza Pati Chirinos y otros más Raúl Odar u otros insistan en querer volver a tomar el puerto chalaco señores así que nada seguimos comparte esta información y recuerda que somos quinto poder el poder de la información porque tu opinión es poder porque tú tienes el poder de hacer que todo el Perú se entere de la verdad no necesitamos de grandes antenas a nivel nacional nosotros somos el poder recuérdalo por un Perú sin corrupción y por un Callao sin corrupción luz va a salar tu dama chalaca señores seguimos los quiero mucho somos quinto poder el poder de la información no necesitamos no necesitamos Gracias.